La siempre tan criticadas Águilas de la América y su director técnico Ignacio Ambriz vencieron a León dos goles por uno y suman ya tres victorias al hilo en la liga. Oribe Peralta también muy criticado, con un promedio de siete goles por torneo cuando está con las Águilas de la América. Elías Hernández empataría el uno por uno y Andrés Felipe Andrade al minuto 77 de penalti marcaría el dos por uno Francisco Gabriel de Anda. Sí, León sigue marcando mal. León sigue marcando muy mal. Aquí Burdizo se perfila mal. Los dos laterales fueron alegremente al ataque, pero no coordinados. Uno va, el otro se queda, no. Los dos atacaban y dejaban unos pasos terribles. Lo de González, sobresaliente. Una actuación, de verdad, yo la pondría como histórica, ¿eh? Como histórica porque es, me parece, el antes y el después de Muy Muñoz en la América. Lo digo así, tal cual. ¿Este es el nuevo titular, portero titular, Chelis de la América? Yo ayer decía que sí está en muy buen momento, que para mí tenga siete de grasa, cinco de grasa, cuarenta de grasa, lo que tenga el señor. Para mí no tiene nada que ver, la experiencia cuenta mucho, pero hoy lo hizo muy bien González. La verdad, muy bien, unas sacadas, una plomo, una personalidad. Hoy, hoy, hoy que ver el día, ¿no? El decisivo para ver si ya entraba el señor Muñoz, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Fue dinámico u ofensivo este América hoy? Este América es el rico cuando empobrece, ¿no? En América no se encontró todo el segundo tiempo, hasta el penal lo regaló. Yo entendía que León tenía que aprovechar esos buenos momentos que había tenido, que estaba teniendo. El América ya no tiene esa profundidad. Y hoy se defendió bien el América. Hoy su virtud fue la defensa. En ese sentido, Rafa, ¿qué te pareció? Para mí, ni dinámico ni ofensivo. Gana el partido porque tiene un potencial individual en el plantel que le permite ganar partidos, pero no lo considera, no considera América un equipo ofensivo. Y justo lo que dice Paco, la primera vez que pasó al ataque, Fernando Navarro al minuto treinta y tres. Ahí se pierde la pelota y de ahí surge el gol. Es evidente que puedes, bueno, asumes riesgos cuando tus laterales pasan al ataque y puedes quedar mal parado. Si tú no eres capaz de coordinar que tus dos centrales se asistan por un volante central, en este caso tendría que ser el Gallo o Rocha porque tiene a dos, que se sepa meter entre los centrales para, en los riesgos que asumas, no quedar mal parado, pues evidentemente, esos son detalles que se tienen que trabajar. ¿Por qué hoy ese quedar mal parado a León le termina costando un gol? Porque no es algo a lo que estén habituados, porque no se trabaja eso en el día a día, porque la idea en la cual concibe el fútbol el técnico no le permite trabajar eso, porque difícilmente va a soltar a sus dos laterales al ataque, por cómo es Luis Fernando Tena, un técnico que privilegia el orden defensivo. Tres victorias al hilo en liga, con la posibilidad del subliderato, por supuesto, en zona de clasificación desde que arrancó el torneo. Y don Ángel García Torraño, sé que ha sido un perrio crítico de este América de Ignacio. No, 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 lo que, la América vuelve a pasarle lo de siempre, ¿no? El primer tiempo es muy bueno, el segundo tiempo es malo. Y gana. O sea, este encuentro lo pudo haber ganado León, América pudo terminar empatado, como todos los partidos. Pero ojo, no, es que ojo, es que puede ser muy absurdo, pero León pudo haber terminado ganando este partido, porque cuando mejor jugaba León, consigue el empate y estuvo cerca de conseguir el segundo gol. América lo que tiene es vértigo. América si te agarra Quintero o Zambuesa, como lo decía Paco, mal marcado o no, en la primera jugada, el primer gol de América, si América te llega Zambuesa, te llega Quintero, te tiene alguna Benedetto, Oribe o quien tú quieras, te va a hacer el gol. Eso es lo que tiene América. El problema es cuando América pierde la pelota y ya no sabe qué hacer. Hoy perdió la pelota. Ahora, León, en el segundo tiempo, hace lo que en el primero nunca tuvo interés. En el primer tiempo, América es el que trataba de proponer y el que trataba de ganar el partido. Cuando se vio en desventaja a León, decidió modificar. Y los cambios así lo reflejaron. América terminó jugando con línea de cinco porque se dio cuenta que tenía echado a León y que no tenía la pelota. Es un buen resultado para América porque León no es un equipo para nada sencillo. Ahora, insisto, esta América de repente te puede dar algo bueno, algo malo. Mejora muchísimo respecto a lo del domingo anterior. Muchísimo, porque el domingo anterior fue muy mal. O sea, si tú ves de cuatro tiempos de América que jugó en una semana, un buen tiempo. No, agrégale otros dos. ¿No? Porque jugó dos contra el Santos. Y dos contra el Santos. Y también de alguna forma hay un déficit. Hay un déficit. Intervención contra el Santos. Pero, a ver, dice don Ángel, esta América puede dar algo bueno, algo malo, Paco, pero está en zona de clasificación, está peleando el top tres. Sí, pero yo vi, por ejemplo, hoy, sí, por momentos, una América que dominó a León. Después del gol, tienes razón, Ángel, se parte el medio campo. O sea, le llegaban ya muy fácil al América y ya no generaba. Sucede que tiene jugadores que marcan diferencia. Claro. Y se vale, nos guste o no, porque marcan diferencia. Los Quintero, los Oribe, los Zambuesa, cuando quiere jugar. Pero el medio campo de la América se rompió. Se rompió por completo. Le dio la iniciativa a León. Hoy Bocelli no estuvo en un buen partido. Si Bocelli está en el partido que normalmente nos acostumbra, creo que sí, León terminaría ganando. Y el penal, la prudencia del penal. No hay necesidad, rápidamente, Chilin, no hay necesidad de que los dos laterales vayan al mismo tiempo al ataque. Eso, hoy en día me parece que solamente quizás el Bayern Múnich y el Barcelona lo pueden hacer. Brasil lo quiso hacer en el Mundial y así le fue. Iván Marcelo y Dani Alves al mismo tiempo. Así les iba. Así les iba. No es necesario. León lo estuvo haciendo. Expones a tus centrales a jugar en campo abierto. Es muy difícil para cualquier central. No lo debes hacer. Creo que León no ha entendido esa parte. Creo que todavía el flaco Tena está buscando encontrar ese equilibrio. León va a atacar. Es un equipo que naturalmente ataca. No tiene equilibrio. Aprovechó los buenos momentos América. Tiene jugadores diferentes y marcó diferencia. Sí, Luis. Quedó dos buenos momentos. En el primer tiempo esos diez minutos y la imprudencia del penal. Sí, claro. En el segundo tiempo la América no. Este vértigo que sí lo tuvo a ratillos ahí en el primer tiempo. El León adelanta sus líneas. En el segundo tiempo adelanta sus líneas. Y entonces al pegar la defensa, al pegarla más con la media cancha, los espacios le reducían mucho a la América y recuperó todas. El América no te hizo tres pases seguidos en el segundo tiempo. Entonces al no tener pases, al no tener acompañamiento, al no tener este vértigo, cuando inicia el vértigo, se lo cortaba León y otra vez León. ¿Qué piensas tú de lo que decía Paco de los laterales? Por supuesto que si riesgos asumes, que no necesariamente, o que no muchos lo pueden hacer, me queda claro, fácil no es. Y riesgos asumes, por supuesto que sí. Y a Brasil le salió muy caro. Habría que ver también que tu volante central sea capaz de meterse entre los centrales. El Borussia Dortmund también es un equipo que lo hace con mucha frecuencia. Los equipos que realmente ofenden en Europa lo hacen, buscando que sus interiores se terminen, o mejor dicho, sus extremos se cierren. El juego interno de la América es fuerte. Zambuesa y el rifle suelen cerrarse mucho. Si no pasan al ataque Aguilar y Mares, difícilmente tienes amplitud. Si no eres amplio, te cuesta un mundo ser profundo. Pero bueno, nada más, justo lo que decían con respecto a lo de Tena, que adelantó líneas. El cuestionamiento sería, ¿por qué adelantar líneas cuando ya vas perdiendo? Ahí está una prueba contundente de un técnico que salió a la cancha y dijo, no me metes gol. Ya me metiste, ahora sí tengo que ir a buscar yo el gol. Y entonces te das cuenta que el equipo tiene capacidad de generar opciones de gol. Esas son las concepciones de cómo viven el juego uno u otro entrenador, siendo válidas todas, pero sí son muy marcadas. Sobre todo que te das cuenta que lo que mejoras en estos dos equipos es atacar. América hoy no defiende mal, sobre todo por arriba, lo decía el Chelis. América hubo un momento en el que sí tuvo mucha llegada, León, pero América recibió un gol. Pudo haber recibido mucho más porque fue aplicado atrás. Pimentel muy bien. Pimentel. Se ve que está... Muy buen juego aéreo. Muy buen juego en América hoy. Por arriba a Pimentel no le ganas una. No le ganaron una. Está en su peso, me parece. Está en su peso, a diferencia de contra Pumas en la liguilla, que se ve que no estaba en su peso. Y le puede quitar el puesto a gol, ¿eh? Aunque tú sabes lo que dice Rafa, el técnico, ¿no? De León, Luis Fernando Tena, sabes que lo que peor hace América es defender. Estamos todos claros. Porque ataca más. Es mejor. Tiene mejor plantel adelante que atrás. Bueno. Y no lo atacas. Cuando lo atacaste, la América perdió la pelota. Yo creo que le faltó contundencia, le faltó contundencia a León. Y Hugo González. En ese momento atacó. Yo sí lo vi atacando. Pero bueno, porque también tienes que ver cómo se va dando el partido, ¿no? Vamos con el reporte de su compañero León Lecanda. Adelante, León. América ligó su cuarto partido consecutivo sin derrota como local en la Liga MX al vencer 2 por 1 al Club León con los goles de Oribe Peralta y Andrés Andrade, mientras que por la fiera marcó Elías Hernández. El conjunto azul crema llegó así a 21 puntos y suma 10 de los últimos 12 posibles en casa, con lo cual estará entre los tres mejores del clausura 2016 de cara al receso por la fecha FIFA. Esas son las reacciones en el partido. Necesitamos ganar hoy en casa por nuestra afición, por nosotros que queremos pelear y meternos en los primeros lugares. Hoy no sé si ambarezca mañana en segundo lugar o no. Creo que esos 21 puntos nos sirven para lo que viene de este parón, respirar, recuperarlos físicamente a todos para poder cargar energías. Y digo, viene un cierre muy fuerte. Híjole, perdona que no me tomes a malo que te voy a contar, es el problema del entrador de la selección, no es mío. Oribe está haciendo su trabajo, está haciendo goles y eso es muy importante para el Club América. Después, la otra toma de decisiones, yo quedo muy al margen de eso. Pero en general nos vamos muy contentos con el accionar, con el buen quehacer futbolístico de nuestro equipo, con la personalidad de nuestro equipo y con un sabor muy amargo porque nos vamos con las manos vacías cuando yo siento que no merecíamos perder, que el equipo había jugado bastante bien como para por lo menos obtener un empate. Ambris no quiso opinar sobre la ausencia de Oribe Peralta en la convocatoria de la selección nacional de Juan Carlos Osorio para la doble eliminatoria ante Canadá. Más allá de que el delantero mexicano es el mejor goleador de nuestro país en el torneo local con siete anotaciones hasta el momento. En la Ciudad de México, León Lecanda y ESPN.